lo más importante es que yo pongo el punto de b y esto va a ir a parar primero de todo a mi fichero binario eso significa que esto ocupa 4 bytes en mi fichero binario que ya lo hemos visto los hemos buscado y están ahí y eso significa que cuando lo lea me escribirá 4 bytes seguidos en la ram por eso vosotros hacéis esa asociación de esto va a la ram y muchas veces esa asociación funciona porque porque lo metéis en un binario y el binario es leído a una posición de ram y esto es como si estuviera en una posición de ram es ponerlo aquí es casi como poner una posición de ram pero no es lo mismo porque no es lo mismo por una cosa que os pasa la cosa que os pasa es que esto va a ir a una posición de ram y la ram se diferencia del fichero binario en una cosa cuando estáis creando el fichero binario el fichero binario vosotros no lo vais a tocar nunca más pero la ram si la ram la vais a cambiar y esto os está pasando ya algunos si yo creo algo que lee a la ram y luego estos vais los modificó en mi fichero binario van a seguir estos bytes porque no los he tocado pero en la ram en ejecución no en ejecución esto puede cambiar verdad que algunos miráis como diciendo me suena no bien porque llegamos a esta cosa después de todo este proceso por algo que algunos estáis haciendo y no sois pocos y es lo siguiente yo hago mi gestor de entidades y en mi gestor de entidades en el que tengo yo me habéis visto hacer cosas como esta yo creo una entidad que básicamente es que tengo en algún lugar espacio para entidades y digo a partir de ahora aquí voy a tener una entidad me lo apunto en mi motor de entidades y eso sirve para que luego cuando yo llamo a recorrer las entidades ese espacio que reservado se recorra también y se trate como una entidad y a continuación en estas dos líneas lo que estoy haciendo es coger la dirección de memoria donde empieza unos datos que yo he llamado plantilla para copiarlos con el edir al espacio que acabo de reservar aquí arriba y todo este proceso que lo explicado yo tengo unos datos y los copio a otro sitio no todo el mundo los está haciendo igual porque no todo el mundo copia y hay quien se ahorra copiar y esto genera un pequeño problema que vamos a ver ahora aquí en el manager de entidades al principio de mi manager de entidades ese que no suelo enseñaros nunca pero que al principio os lo voy a enseñar porque da igual vosotros tendréis cosas parecidas aquí al principio veis que pone entity storage ahora todo el mundo me la cabeza el manager de entidades quiero verlo es que no hay multiplicaciones en amstrad esto no lo hace amstrad acabo de explicar todo un proceso esta multiplicación no la hace amstrad esta la hace pc porque esta multiplicación no ocurre cuando ejecutamos después de cargar en memoria esta ocurre cuando ensamblamos y antes de enlazar vale a ver esto que acabas de decir escúchame un momento es súper relevante porque uno de los motivos para entender todo este proceso es entender que en cada parte del proceso ocurren cosas y eso también lo tenéis que saber muy importante diferenciar para pc porque esto en pc es igual de relevante que en amstrad en pc en mac y en todo lo que hay actualmente porque uno de los motivos para tener este ensamblador particularmente en sdcc es por el parecido con los sistemas modernos es muy similar funciona igual vale y eso nos permite aprender muchas cosas aquí a bajo nivel que luego las pondremos en práctica también en pc y una de ellas es esta que acabas de preguntar la diferencia entre tiempo de compilación ensamblado y tiempo de ejecución que los habréis oído nombrar así seguramente a qué se llama la diferencia entre tiempo de ensamblado y tiempo de ejecución es yo tengo mi punto c se lo paso al ensamblador y genera el punto real si bueno pues en ese proceso en ese punto de generar a partir del punto es el punto real hay un procesamiento que lo hace el programa ensamblador en ese procesamiento es donde estos símbolos existen y donde esos símbolos que existen hacen estas operaciones y esas operaciones sólo se pueden hacer si no involucran cosas que van a cambiar en ejecución porque eso se hace mucho antes de que ocurra la ejecución yo aquí no podría poner por hl porque lo que valga hl en ejecución no lo sé cuando estoy ensamblando eso lo sabré cuando esté ejecutando entonces no podría multiplicar por hl porque hl no tiene ningún valor cuando yo estoy ensamblando para convertir el punto es en punto real estoy todavía muy lejos de llegar a la memoria del amstrad pero sí que max entities vale 15 y size of entity valdrá 13 que tengo aquí esto es un 15 por 13 y el programa ensamblador sabe multiplicar 15 por 13 son constantes 15 por 13 y me da el resultado y eso se hace en el paso de punto ese a punto real tiempo de ensamblado de acuerdo este proceso de aquí es el que da valor a las macros porque las macros tienen la capacidad de hacer cosas como ésta de calcular cosas durante el ensamblado en el paso de punto ese a punto real y en ese paso de ensamblado podemos hacer cálculos complicados como el de una posición de memoria que hay que coger c 0 0 0 multiplicar por 800 sumar dividir por 50 ese tipo de cosas y si la posición de memoria que yo quiero es la 5 20 y no va a cambiar es constante y como es una constante la operación se puede hacer en ese tiempo de ensamblado y poner el resultado solo que es lo que comenté al principio para usar las macros vale dicho esto vamos aquí a lo siguiente este es mi almacenamiento de entidades mi almacenamiento de entidades tiene primero de todo una etiqueta donde hay dos bytes que son el puntero a donde empiezan las entidades libres este puntero a donde empiezan las entidades libres como son dos bytes apunta inicialmente al principio del entities storage que es el almacenamiento entities storage es la dirección de memoria donde hay un punto d s entities storage size que esto sabéis que d s es un número de bytes el número de bytes que ha salido de esta multiplicación pues si es 13 por 15 o si es 15 por 15 o si es 15 por 20 lo que sea eso es el número de bytes que tengo yo aquí a partir de esta dirección de memoria para almacenar entidades sí y esta multiplicación la podría poner aquí no hay problema al final el resultado de la multiplicación es un número que es lo que necesita de ese lo único que necesito para estas operaciones para que sean válidas es que el resultado se pueda calcular durante el ensamblado por tanto los números que estoy multiplicando tienen que ser constantes tienen que ser conocidos en el momento en que ensamblo que es lo que decía antes yo no podría multiplicar por el contenido de hl porque mientras ensamblo eso no tiene ni sentido no existe porque no estoy ejecutando entonces no podría poner por hl no tendría lógica no tendría sentido estaría confundiendo lo que ocurre mientras ensamblo con lo que ocurre mientras ejecutó o lo que es tiempo de ensamblado tiempo de ejecución vale pero como estos son números yo lo puedo poner ahí y entonces el programa ensamblado lo multiplica ya está no hay problema son números conocidos en el momento en que ensamblo vale si no si pruebas a poner algo que no es conocido te dará error te dirá que no puede vale es da lo mismo poner esto aquí que no el programa ensamblado lo va a entender igual porque al final va a ser punto de ese y un número que por cierto punto de ese sigue siendo también una directiva del ensamblador es una utilidad para generar bytes porque claro como aquí hay vais antes pues aquí el punto de ese me pondrá ceros pues 40 50 200 lo que salga de la multiplicación que es el espacio que yo luego voy a cargar en memoria donde van a ir las entidades se entiende ya está una forma fácil de hacerlo vale hay otras formas pero esto es una fácil al final si os fijáis pongo una etiqueta más a la que llamo señal de inválido al final porque porque todas mis entidades el primer byte de mis entidades en este sistema es obligatorio que sea el byte de los componentes y yo cuando tengo un byte de componentes todo a cero entiendo que la entidad no es válida una entidad no válida marca el final de la raíz vale con lo cual yo pongo todas las entidades y luego necesitaría al final una entidad no válida pero me basta con añadir un byte que es el del principio para decir que haya una entidad no válida de acuerdo así que añado un byte componentes inválidos y eso me indica el final de la raíz donde acaban todas mis entidades vale esto es mi array de entidades que yo como digo lo tengo aquí y lo voy llenando copiando datos hacia él que es lo que he hecho siempre pero si yo dijera para qué voy a copiar los datos y ya los tengo lo que voy a hacer es ponerlos directamente ahí eso es lo que voy a hacer ahora me voy a llevar esto lo comento y aquí lo que hago es decirle oye todo esto de aquí sabes que que ya no está aquí todo esto ya no está aquí ahora está en otro sitio me lo voy a llevar al main porque soy así de happy en el main me mola más vale entonces me lo traigo aquí al main y entonces el entities storage que es la etiqueta que me marca donde empiezan las entidades en vez de decirle ponme un montón de ceros yo cojo entities storage y me lo llevo aquí lo hago global porque en el otro lado puesto punto global tiene que ser global es como pongo el entities storage aquí y lo primero que hay aquí es justo la definición de la primera de mis entidades que lo he hecho con macros vale pero da igual son bytes al final lo que se van a generar como los punto de vez vale lo que os he dicho muchas veces estas macros las he explicado lo que hacen no como funcionan pero lo que sí que tenéis que tener en cuenta que estas macros al final es exactamente lo mismo que poner punto de vez uno a uno con los valores de la entidad con comprobaciones de que esos datos están bien pero punto de vez nada más de acuerdo así que esto de aquí abajo es equivalente a poner el punto de vez de los componentes estos el punto de vez del tipo el punto de vez de 10 y de 148 la primera entidad vale el invalid en sign al vale la señal del final me la llevo al final de las entidades que tengo ahora aquí ya está aquí es donde acaban mis entidades tengo mis entidades aquí definidas aquí empieza mi array de entidades y tengo que decir dónde está la primera entidad libre como todas estas no están libres que ya las he de inicio puesto así pues voy a decir que la primera es donde está mi invalid en signal es decir justo al final de la última de las entidades que tengo aquí aquí es donde empezarían las libres solo que no deja espacio para más si se entiende pongo el puntero de las libres apuntando aquí que es donde acaban mis entidades y aquí están todas mis entidades donde empieza entity storage se entiende ya tengo mis entidades definidas ya no tengo que copiarlas al array ahora como no tengo que copiarlas mira me voy a ahorrar el memory el man entity init me lo ahorro porque el init lo que hacía es inicializar el array de entidades poniendo todo ceros y cosas así poniendo el puntero inicial pues ya lo he puesto yo a mano me lo ahorro y ahora todo esto que antes hacía que era copiar las entidades me lo ahorro ya no copio entidades ya están dentro de mi array de entidades aquí tenía un segundo invisible wall que aquí solo tengo uno vale si os fijáis había creado un segundo invisible wall os acordáis y aquí hay un invisible wall pues voy a crear un segundo invisible wall fácil lo copio dentro de mi propio array de entidades pues copio y pego y tengo otra entidad está a continuación esto son punto de vez los he copiado los he pegado tengo más de vez con otra entidad que en vez de ponerla en 0 148 la ponía en 20 148 ya está cambiado un punto de vez tengo otra entidad a continuación entidades entidades una 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 ya está ese es mi array de entidades si ahora ejecuto esto funcionará por lo que he dicho no vale apuestas cuantos creéis que funcionará enio enio apuesta por mí me gusta por allí dicen que también laura me acuerdo de algún nombre pero de los demás como no lo tenéis me contaré de dos o tres primero vamos a ver si ensambla que tenemos que pasar el primer paso y el primer paso que no ensamblamos múltiple definitions en main s.45 no sé lo que estás diciendo exactamente espérate que lo mire y ahora a ver aquí me dice que esto no le gusta vale 45 y 56 que es este porque le he llamado temple invisible wall pues este es el 2 vale temple invisible wall 2 ahora voy con tu duda vale bueno hemos ensamblado pero ahora me da un warning y dice entities first free referenciado por el módulo entity manager undefined porque me dice que no está definido entities first free porque falta un doble dos puntos porque la he hecho local y en el otro sitio digo que es global vale vale tu duda tú dices estoy usando invalid ensignal que aquí en este punto no existe está al final no hay problema porque el ensamblador cuando ensambla un fichero cualquier cosa que tú pongas de ese fichero él la puede referenciar el ensamblador en este caso no es como c c por ejemplo es un compilador de una sola pasada entonces c como compilador de una sola pasada si tú en un momento dado haces uso de algo que todavía no se ha definido te va a decir esto o que no se ha declarado porque lo puedes declarar esto no sé lo que es este antes de decirte no sé lo que es hará una primera pasada y si lo ha encontrado luego ya no te dice lo que es primero hace una pasada para construir los símbolos que hay aquí y luego los usa vale si yo le pongo un punto global y esto de aquí luego el linker lo encuentra no hay problema vale muy bien ahora ya deberíamos de haber corregido los problemas no sé si quedará alguno vamos a ver si ejecuta y funciona a lo mejor hasta funciona vaya me ha salido fuera de la pantalla fijaos funciona y me muevo y tengo las paredes invisibles a izquierda y a derecha que he creado que no me dejan pasar que de hecho las voy a hacer visibles las paredes invisibles a izquierda y derecha las voy a hacer visibles poniéndole aquí las hago visibles y ahora como vemos las paredes como has dicho no he hecho el símbolo que utilizo para las dos ahora te lo explico vale tengo las dos paredes visibles veis que no puedo pasar vale lo que he cambiado es el símbolo cmps invisible wall que utilizo en los dos lados para inicializar el primer db de los componentes vale muy bien ya está pues para qué tanto rollo de hacerme un array de entidades y copiar si las podía poner a mano en el array no si veo que laura se está adelantando no puede poner las entidades a mano cuántos habéis puesto las entidades a mano en el array o en su defecto otra opción las habéis puesto en una posición de memoria y en el array lo que hacéis es apuntar a ellas que también vale o sea yo lo que podría haberme hecho es un array de punteros y meter los punteros a estas posiciones y estoy usando esos datos recordemos todo esto son punto db que van a la memoria y de hecho para entender que estos son punto db que van a la memoria vamos a hacer la misma técnica que hemos hecho antes antes del entities first free este de aquí yo en entities no justo antes voy a poner punto db 0xf 0xa 0xbb 0xfe por ejemplo f mismo me da igual lo voy a ensamblar y ahora voy a ver mi binario y voy a buscar mi fe aa que es donde empiezan mis entidades ¿vale? fe aa bb ef y lo que viene a continuación es la primera de mis entidades o no ¿qué son estos dos primeros bytes? exacto los dos primeros bytes son este dw de aquí que es el que apunta a invalid ensignal es el puntero a donde tengo espacio libre los dos primeros bytes que tengo aquí por tanto en la posición 4866 tiene que haber un 0 que es donde está el invalid ensignal ¿vale? a continuación ahora sí este f0 de aquí ya es los componentes de la primera de mis entidades esos son los componentes de la primera entidad y a continuación veis que tengo 80 0a ¿qué puede ser 80 0a? veis que aquí tengo la primera entidad como tipo ¿vale? por tanto el 80 es el tipo es el que me dice que es Crimson y a continuación el 0a ¿lo veis? el 0a 10 esos son los datos de mi entidad que por eso os he dicho que yo tengo las macros pero al final es como poner los puntos de b uno detrás de otro es lo que hacen mis macros y por tanto tengo mi array de entidades todas seguidas con las entidades en memoria ¿de acuerdo?